Yo lo que hice, porque generalmente no soy muy partidario de las gelatinas en un bar, pero intenté buscar una forma de hacer una gelatina en un bar que fuera más divertida. Lo que hice fue que me diseñé unas copas. En principio corté una copa de cristal y la cortaba en la parte de arriba. Pero bueno, después a los que comercializan la máquina también les gustaron y ahora se comen la copa caballando. Para repasarla va rápido, ¿no? ¿Eh? Para repasarla va bien. Bien, que se aguanta. Y un poquito la idea era, con el boom que había de gin tonic y de una copa balón, la idea que tenía era una gelatina, hacer como una gelatina de un gin tonic, pero que se me simila a la copa balón y que tuviera el sabor de gin tonic, la apariencia. Yo cogí la copa balón y otra textura completamente distinta. Y lo que hice fue, preparé una gelatina de ginebra. La ginebra busqué un gelificante que me permitiera hacer geles transparentes, porque lo que quería era que la gelatina me simulara la copa balón. Una gelatina, una gelatina lleva ginebra, lleva ginebra, la idea principal primera era la gelatina de ginebra, la tónica de caviar de tónica y el aire de lima. Pero al final, bueno, el balance era malo. Y lo que hice aquí en la gelatina tiene también un poquito de ginebra, un poquito, perdón, un poquito de tónica y un poquito de azúcar, para balancearlo. Porque, como decía antes, si el sabor no es bueno, no, es que lo guardas. Y un poquito lo que hago ahora es eso, hago un agujerito simulando lo que sería el hueco. Y como antes vimos la fabricación básica, ahora la vamos a ver, perdón, la inversa, ahora vamos a ver la básica. Esto sería al revés. Aquí tendríamos el producto con alginato y aquí tendríamos el baño con calcio. Y en esta es lo que ahora es al revés. Aquí teníamos el producto con calcio y el baño con alginato. Y ahora lo que pasa aquí es que lo que se gelifica es la parte de tónica. Una vez que arranca la reacción ya no se corta. Empieza a producirse el alginato y en un cuarto de hora, veinte minutos, tendríamos una pelota rígida. Entonces hay que trabajarlo en el momento, prácticamente. Y eso, cuando se ponen los dos puntos en contacto, se forman las... También tienes que buscar un poquito. Si lo tienes demasiado alto, pues no queda redonda. Tiene un poco el... También vale un aparato, que es la caviar box, que te permite hacer 800 en dos segundos. Y ahora eso lo colamos. Este es el baño de calcio. Sí, este es el baño de calcio y aquí ya tendremos los caviaris. Y lo lavamos. Yo al principio también lo que hacía era... Lo lavaba en agua, simplemente para quitar el salado. Porque esto le da un toque salado, que no lo afecta adentro, pero sí que lo... Sí que lo tiene. Pero lo que hago ahora es directamente lo lavo en tónica. Y el carbónico de la tónica me entra un poquito de caviar. Y me tiene también un poquito de burbuja. Y tiene más sabor a tónica. Y lo limpiamos. Y ahora también, para acabar el cóctel, porque el gin tonic es gelatina, bueno el gin tonic normal es ginebra tónica de lima, pues yo lo que preparo es un aire de zumo de lima. El aire es como una evolución de las espumas, que es una textura mucho más etérea. Mucho más larga en la boca. Cuidado, por favor. Cuidado. Para montar la espuma, el aire, lo que hacemos es, bueno es una, yo llevo un estabilizador que es la lecitina de soja, el producto comercial que se vende en cualquier repulistería, pero también los productos estos están preparados, pensados con la parte que realmente estabiliza. Y lo que hacemos es, lo metemos un poco en la idea, es como cuando hervimos leche para hacer la rata y ponemos el vaporizador en la parte de arriba de todo, para que vaya levantando. Pues aquí sería lo mismo. O no lo hago porque lo que busco es que se monta y después tengo que esperar un poquito para que me precipite todo el agua y se me queda la espuma lo más seca posible, para que sea mucho más ligera. Y así cogemos lo que sería la parte de arriba. No, esta es una textura súper picada. Y ya tendríamos, ya tendríamos la tónica, la gelatina y la lima. Y después también en la receta, en la receta original no tenía, lo presentaba así, pero después para, bueno, cuando fui con Joao a Berlín le cambié la, le cambié la presentación. Un poquito lo que me pasaba es que, como con las gelatinas, no me aportaba aroma. Y yo lo que busco con la presentación es que, bueno, generalmente, ahora ya no me atreví a pedirle a Pablo que me echara también enebro aquí, pero generalmente lo que tengo aquí preparado es una infusión de enebro muy, muy caliente. Y lo que hace el hielo seco es que me infusiona, me infusiona enebro y el humo, todo que me va a generar el hielo seco, tiene aroma a enebro. O sea, me completaría el gin toni. Bueno, tendría aroma, tendría un poquito de aroma de la lima y después el aroma del... Y este es el ayuntamiento de Tulay. Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!